Muy bien mis niños, retornando con la clase de hoy día viernes 31 de julio, ahora vamos a hablar de un tema muy interesante en religión, ¿sí? Muy bien mis amores, parece les he traído una linda cancioncita y dice Cuando estaba yo lejos del Señor, cuando estaba yo lejos del Señor Caio una buena semilla en mi corazón, esa semilla fue la palabra de Dios Esa semilla fue la palabra de Dios Que ganó mi vida para la gloria de Dios, que encambió mi vida para la gloria de Dios Muy bien mis amores, espero que les haya gustado y hoy día vamos a hablar del sembrador, ¿sí? Muy bien, dice, un sembrador salió a sembrar Ah, mis, aquí mira, yo les he traído a mi amigo al sembrador, ¿ve? Este amigo está sembrando, muy bien, le dice Al sembrar algunas semillas, cayeron al borde del camino y los pajaritos se lo comieron A ver, vamos a ver, uy, verdad, mira, a ver El sembrador está sembrando y los pajaritos se están comiendo su semillita Muy bien, ahora dice Otras cayeron en un terreno de piedras El que enseguida empezó a brotar, a crecer Pero al salir el sol se las quemó Pero ¿por qué se les hará quemado el sol? Porque dice, no tenían raíz Y por eso dice, el sol les quemó Por eso no podían crecer entre las piedras Otras cayeron entre espinas Y estas al crecer se ahogaron Entonces dice, cayó entre las espinitas Pero las espinas le ahogaron a las pobres semillitas Y ya no crecieron Ustedes están viendo, mira, cómo les enroscan, ¿ve? Muy bien Y otras cayeron, dice, en tierra buena Y crecieron y dieron buena cosecha Muy bien Y acá está, mira, ¿ves? Donde cayó en buena tierra Y ya creció, ¿no? Su trigo de nuestro amigo el sembrador ¿Sí? Mira, ven mis amores ¿Qué ha hecho nuestro amigo el sembrador? Y último, dice, su semillita cayó en buena tierra Este, mis amores, esto es el sembrador Es la parábola del sembrador ¿Y qué nos quiere enseñar esta parábola? Nos quiere enseñar, dice, que nosotros como personas Dice, no debemos dudar, dice, en creer en nuestro Señor Jesucristo ¿No? Porque Él es el único Ya sean católicos, evangélicos Pero es un solo Dios Y todos debemos creer en nuestro Señor Jesucristo Sin dudar Por eso todos los días nosotros debemos orar O rezar, como quieran llamarlo, ¿no? Pero sin dudar Porque dice, cada uno de estos nos enseña Cómo dice, las personas están dudando en nuestro Señor Jesucristo Pero los que callen, dice, en buena tierra Son los que sí creen en la palabra de nuestro Señor Jesucristo ¿Ya? Entonces, mis amores, yo les invito A que todos los días ustedes Pueden pedir a nuestro Señor Jesucristo Que les ayude, les proteja Pero portándose muy bien Muy bien, mis amores Espero que les haya gustado este lindo cuentito De la parábola del buen sembrador Y ahora nos vemos hoy día en la tarde Para seguir trabajando nuestras pichitas, ¿sí? Muy bien, mis amores Un abrazo enorme Y un beso Bye, bye